Este viernes en Encuentros Capital, la animación en el audiovisual colombiano, una charla sobre los avances y los reconocimientos a los profesionales de este sector. Me dice solo, regálame un pedacito de tu corazón, eso no te cuesta nada. Este viernes 20 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de Encuentros Capital de 5 a 6 de la tarde en alianza con el Bogotá Audiovisual Market Bank. En ese momento, él empieza a golpearme, yo le digo stop, stop y pongo mis manos para que no me siga golpeando en la cara. Se hablará de los premiados de esta categoría en el BAM y el uso de las multipantallas en estas obras audiovisuales, además de la presentación de la promo de Médula, Sanando de Raíz, serie realizada por Capital. Ya todo estaba acordonado. Sentí que debía callarme y yo no hablé con nadie durante mucho tiempo. Entre los panelistas estarán Lola Barreto, directora de la serie de Capital, Médulas, Sanando de Raíz, Carlos Smith, director y productor audiovisual, fundador de Smith & Smith y Hierro Animación, y junto a ellos estará Juan David Ortiz, director y productor de Astro House.